El director del grupo de danzas, corazón danzante, Chocope, para que nos dé a conocer de su actividad y sobre todo de lo que está pidiendo, el apoyo de parte de la municipalidad que le brinde el Coliseo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado. Gracias por el espacio que me brinda en su canal, en su programa. Más que todo, dar e informar a la gente también que estamos reactivándonos poco a poco con lo que es folclore. Y lo que es mi elenco de danza folclórica, corazón danzante, Chocope, en esta oportunidad estamos presentando el séptimo Festival Nacional de Danzas Folclóricas, Danzando en el Corazón del Valle Chicama. Danzando en el Corazón del Valle Chicama se va a denominar este evento. Así es. Está programado para el 16 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el Coliseo Municipal de Chocope. El día de hoy te has acercado a la municipalidad, el Poblín, para poder alcanzar el tema del permiso. Así es. Ya ingresé nuevamente el documento a la municipalidad, para que me puedan dar el permiso de las instalaciones del Coliseo Municipal, para que se pueda realizar este festival folclórico en beneficio de los niños y de los jóvenes también. ¿Cuántas danzas están previstas para este evento, profesor? Están previstas un promedio de 8 grupos. Cada grupo trae 2 a 3 danzas. ¿Son de diferentes lugares del país que vienen? Sí. Vienen de diferentes partes del país y también de acá del Valle Chicama. Del Valle Chicama. Lo que buscas después de reanudarse las actividades artísticas, culturales, es que los jóvenes puedan tener este tema de competencias, que siempre es buena. Esa la competencia, diversión y más que muy espectáculos años. Así es. Después de dos años de estar de para por la pandemia, lo estamos reactivando poco a poco. Y este festival lo hago con el único propósito de intercambiar culturas, ¿no? Con los grupos que vienen fuera de cada provincia y también de cada provincia, los grupos que van a estar presentes. Claro. Ahora, profesor, usted en esta respuesta para el permiso del Coalición Municipal, donde sería este evento, ¿ya lo tiene o todavía hay que definir ese tema? En esa parte todavía estoy esperando la respuesta de la municipalidad. De repente ya en estos días me dan la respuesta y creo yo que debe ser positiva la respuesta para poder organizar el festival. En tema de gastos, conversanos. La municipalidad nos apoya con el tema del financiamiento, es gratuito el tema del permiso. Por parte del permiso, por parte de la municipalidad, nos exoneran los pagos que son correspondientes, ¿no? Y para poder organizar nosotros este evento, trabajamos con actividades con todos los chicos. Mejor dicho, todo el grupo se hacen actividades para poder financiar este evento. Así es. Trabajamos con actividades mediante oficios a nuestras amistades, ¿no? Que ellos nos colaboran voluntariamente para poder organizar este evento. Finalmente, ¿cuál es tu invitación o tu mensaje a la población para que se está a esta fecha de concretarse este evento artístico cultural? Invitar a toda la población de Chocope y también del Valle Chicama a reunirse el día 16 de julio, a partir de las 4 de la tarde en el Coliseo, a presenciar un espectáculo único acá en Chocope. Muy bien. Gracias.